Bueno, convive, le voy a hablar de Claro, aquí vamos a escuchar a Dios Mede, levante la mano que está en contra. Bueno. Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor J. Es un placer presentarles el sonido High Definition, el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela. Élite, mira, élite fan. Pueden haber más bellos que tú, habrá otros con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las pesas del mar. Madre, espero en mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro. Tierra, que me enseñó la manera de vivir en el mar, de estas horas de la vida. Lamento, adentrarte a domicielos en cosas que no están. Élite plan. Quiero que nunca olvides cuántas hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierren los ojos por dormir. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy te he ganado en casi todas, no dudes si te miras en mí. Ay, se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí, me perderé en los años, y en el remordimiento. Contigo, contigo ciego y egoísta, no supe valorar tu amor, sabía que me querías, y no me daba cuenta, que alimentaba tu adiós. Y me dejaste, tú te fuiste, y ahora que falta me haces, y he pagado lo que hice. Y he dejado de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas, no volveré a separarme de tu lado. Aunque me han dicho que todavía me amas, y hoy que regreso, no me crees que he cambiado. Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas, si quieres nos casamos. Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas, si quieres nos casamos. Vuelve mi amor, vuelve, te necesito, vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo. Yo no puedo perder el intento, que te tengo que tener en mis brazos, y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando. Poseemos el estilo y la elegancia, para sonar donde tú quieras. Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando. Hagan reverencia, porque ya está aquí, afincando terror, y desequilibrando a las copias. Élite Flash. La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me marca la pena, que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Eliminan la tristeza, las mentiras y las traiciones, no importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo, no importa el tiempo, que ya es muy corto, en las ansias largas de vivir, cualquier minuto de placer, será sentido en realidad. Está mezclando, DJ Eduardo, DJ Eduardo, en alto calibre, en alto calibre. Con una visión firme, con una visión firme, de mejorar cada día. Escúchala, malanterito, vacila. Comadre, comadre, ¿cómo está, cómo le ha ido, he llegado a su casa, porque sé, que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted. Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi hinchado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Elige, elige, mira Y ahora mi hinchado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada José Rodríguez ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Le mandamos al pueblo, al ciego Y a Yuri, compadre ¡Gracias! 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 Le compuse estos besos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Porque hombres como él somos poquitos Las demás son puras copias Puras copias Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Y alegría Y alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injurias Y a los necios La de contestarla ¡Súbelo! Ay, con una mirada se te cambia el mundo Por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño Parecen mentiras, voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida El alto calibre Por ti, muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo Que me va a ayudar a realizar mi sueño No importa Que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado Que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes un escanto natural Tu mirada sin igual Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial ¿Cómo me miras a mí? Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay, desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos ¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí Como agua para ese viento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Fledis Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el poro No son el sentir más amable De todos los traveros De la región sabanera Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Diseñador gráfico José Rodríguez Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Te quise con el alma Suena bonito Suena bonito, ¿verdad? Nítido y claro Nítido y claro Deja que mi dulce palabra Penetra tu alma Como esta canción Deja que en cada madrugada Llegué a tu ventana A hablar del amor No importa que diga la gente Que un hombre prudente Perdió la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quién soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quién soy ¿Quién controla DJ Joandri Power? Deja que me muera llorando ¿Qué importa que yo sufra así? A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí ¿Y quién no se pone a llorar? Llorándole a una mujer ¿Qué vida tengo que llevar? ¿Qué formas está de perder? Dios mío Para mis queridos Orlando de Top Y Orlando Mieres En Valle de un Parque Diseñador gráfico José Rodríguez Yo me gasté media vida buscando tu vida Me recorrí medio mundo ciego de ilusión Le di la vuelta a la tierra en busca de la villa Y hasta me salieron canas de la decepción Yo me creí tan honrado y perdí la confianza Fuiste mi quiebra total por tenerte feliz Que le quede mal a todo el mundo Que os cuento a tu deschanza Yo no pensé quedar mal Y hasta lo hice por ti Me crees un pagadini Y hace rato me cansé Me crees un pobre idiota Y el idiota ya se fue Yo mismo me di cuenta Lo inocente que era yo Búscate otro pajuate Que el negocio se cayó Ey bebé Sonamos preciso Y sin distorsión Ay cuánto vale Cuánto cuesta La utilidad Yo no voy Pasé dos caras No señor Uno siempre es el reflejo ¿Dónde va? Y el espejo del hogar Que te formó Yo mismo me di cuenta Lo inocente Que era yo Búscate otro pajuate Que el negocio se cayó Élite flash El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Mi camino voy Sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa Y morotar Sentida Cuando vine a tener el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe Cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas Pronto cuidará Sé que los que marchan Nunca deben ir Y es lo que yo siento Aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse Solo que existe un camino Que hay que continuar Bogotas de agua Nunca son iguales Mientes quien lo dice Nunca son iguales De todas formas Es distinto el cariño Otros son los años Y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos De ayer Adiós a mis vivencias Muer Adiós mis sueños lindos De ayer Y adiós a mis vivencias También Una cama y cuatro paredes Y un dolor me funda en el cuerpo Una silla donde me mueven Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar Pero nada gano con eso Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Señor Tú eres grande Tú eres dueño De los y la plata Yo fui hecho A tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas mi corazón Y serán tuyas Mis alabanzas Que recibas mi corazón Y serán tuyas Mis alabanzas Mi compadre El gordito Rosario Gonzalo Mi coñí Música Y vencido Zabalanzas Internacional Diariamente en la mañanita Yo le doy las gracias a Dios Me dio la paciencia de joven Y así muchas cosas bonitas Una de esas cosas bonitas Es que estoy vivo todavía Esperando desde ese día Que tú ves la muerte cerquita A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día Y aquel que esté en silla y ruedas O esté en una cama Lo mismo que yo Que no busque Adiós en el aire Que lo busque En su corazón Y ahí recibe la salvación Dele gracia a nuestro Señor Y ahí recibe la salvación Dele gracia a nuestro Señor Y a mi gran virgen del Carmen Que no se aparte de mí Que si me para de aquí Que hago de iglesia en el valle Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño Ese que yo regaño cada rato Y entraba en la panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa el Santo Mijo Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en Rafa el Santo Mijo Todavía las costumbres aquellas Conquistando con buenas mezclas El DJ que habla con las manos DJ Eduardo El Alto Calibre Este amor va a ser difícil mi vida Este amor Así como están pintando las cosas Sufrirás He notado que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Pa' que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaude Grita Ríe Sueña Pero no dejes Que alguien llegue A hablarte mal de mí Pero no dejes Que te engañen Para alejarte de mí Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que de locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mí ¡Uf! Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me espera Soy capaz de jugarle la vida Por tenerte otra vez Me inventas tu mundo De duda Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Élite flash Era como el camino Que no tenía final Diseñador gráfico Como la luz eterna De la luna o el sol José Rodríguez Y era el viento Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena Mi alma otra vez Dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser Vuelvo a ser aquel valiente Soñador Que quiere vivir De su sueño Alimentando Y su ilusión Es feliz O al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Élite flash Palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo leí Nada pude decir Alguien dijo tu novia sufrí Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo, señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Cabo Molina Y que el divino ilumine Y que el divino ilumine Celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarte yo mismo Celarte yo a ti sería Y sería Hacerte escribir un libro Que tú lo titularías Vivir celoso conmigo Entonces Tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo Tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario Te he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana Que mañana También te reclamará Todo eso lo tienes que decir en tu libro Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo malo que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo Más sin embargo Yo he sido lo mejor que has tenido Y con el mismo cariño Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Era mamá del divino niño Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario Te he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamarán Entonces José también se puso celoso Y una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Virgen del Carmen Tene licencia señora Tene licencia ¡Gracias! 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 Gracias.